Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. La semana pasada les hice por ahí una encuesta por medio de mis historias de Instagram de que querían que platicáramos en este story time. Anda por ahí un avión pasando, justo se pone uno o se dispone uno a grabar y ladra el perro, suena la alarma de la camioneta, pasa el avión, el vecino grita, la vecina canta, pero bueno, esta es la vida real, chiquillos, así es de que continuamos. La semana pasada les había preguntado por medio de las historias de Instagram que de qué les gustaría que hiciéramos el story time de esta semana y les puse varias opciones y entre ellas la opción que ustedes eligieron fue la historia de cómo nos casamos, cómo fue nuestra boda, cómo planificamos nuestra boda. Y pues bueno, aquí está y quería hacer este video también para aquellas personitas que quieran casarse o que quieran planificar su boda y que vean en base a mi experiencia cómo lo hice yo y cómo poder a lo mejor ustedes hacer una boda muy bien planificada con un presupuesto que ustedes tengan, o sea, el presupuesto que ustedes tengan, pero siempre y cuando bien planificada, con mucho amor. Y sobre todo también para aquellas personas que están también en este estilo de vida minimalista y que también se autocuestionan un chorro, ¿no? O sea, porque yo todavía a estas alturas que tengo poco tiempo practicando el minimalismo, o sea, tengo más o menos seis, siete meses practicando el minimalismo y sí, la verdad, me he estado como que autocuestionando de que qué hubiera pasado si el minimalismo hubiese llegado antes a mi vida, antes de mi boda. O sea, qué hubiera hecho si hubiera hecho exactamente lo mismo o no lo hubiera hecho. Y hasta cierto punto digo que sí y no. O sea, si hubiera hecho mi boda así en grande como lo hice y no, a lo mejor no hubiera seleccionado a lo mejor las mismas decisiones o los mismos proveedores, los mismos artículos que compré y que utilicé en mi boda porque siento que a lo mejor no analicé si eran útiles, si eran funcionales, si le iban a proporcionar alegría a mis invitados y si les iba a aportar algo de valor en sus vidas. Entonces, ahorita en la actualidad digo, sí, a lo mejor sí me hubiera aventado a hacer una boda así de grande porque para mí sentimentalmente es un suceso muy, muy importante en mi vida o fue un suceso muy importante en mi vida. Lo fue y lo seguirá haciendo, pero sí a lo mejor algunos artículos que di en la boda o que utilicé o que compré, a lo mejor no los hubiera vuelto a comprar nuevamente. Pero bueno, vámonos rapidito platicarles que... Platicarles por el inicio lo bonito de cómo fue la pedida de la mano, ¿no? Bueno, fíjense, nosotros ya teníamos cierto tiempo viviendo juntos, como ya les había platicado en otro Storytime de cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos y cómo nos hicimos novios. Les voy a dejar por aquí o por acá ese Storytime, si no lo han visto, para que lo vean. Nosotros ya teníamos cierto tiempo viviendo juntos. Entonces, si no me equivoco, creo que íbamos a tener tres años, algo así, viviendo juntos. Entonces, nosotros, si no me equivoco, nosotros cumplíamos meses de novios en mayo. Y en febrero, ya ven que en febrero, pues siempre el 14 de febrero, que si los novios, que si el amor y la amistad, esa fecha tan superflua que se utiliza como para aprovechar y dar chocolates y dar bombones y repartir amor. Se iba a llegar más o menos febrero en esas fechas y yo presentía o tenía el feeling de que probablemente en febrero mi esposo me iba a proponer matrimonio. Y yo estaba con toda la ilusión, dije yo, a lo mejor ya en febrero, porque ya habíamos estado nosotros como que platicando de que ya era el momento de dar el paso. O sea, ya nosotros decíamos de que sí, que sí nos queríamos casar, que ya queríamos hacer la boda en grande y todo eso. O sea, nosotros teníamos bien en claro de que nos queríamos casar por la iglesia y teníamos bien en claro de que queríamos hacer la boda en grande. Y yo como que le tiraba a mi esposa las pedradas de que, oye, pero pues sí nos vamos a casar, pero ¿cuándo me vas a pedir la mano, no? ¿Cuándo me vas a proponer matrimonio? Yo sé que esto debe de ser como que espontáneo de la persona, pero pues ya nosotros ya no era como que nada espontáneo, nada inesperado en el sentido de que pues ya iríamos juntos, ya habíamos platicado de que nos queríamos casar. O sea, entonces como que eso de que fuera sorpresa pues ya no venía mucho al caso porque ya nosotros nos habíamos saltado todo el protocolo, ¿no? Entonces, este, yo tenía el feeling de que probablemente en febrero me iba a proponer matrimonio, o sea, pero ya formalmente en una cena y con un anillo, etcétera. Y yo me imaginaba y dije, en febrero, en febrero me va a proponer matrimonio. Y recuerdo perfectamente el 14 de febrero porque yo esperaba así con toda la ilusión del mundo. Ustedes saben, nosotras las mujeres como somos, como que cuando estamos esperando algo en nuestra pareja, particularmente eso, o sea, particularmente ese momento que es tan especial y tan importante para nosotros, yo ya como que tenía toda la ilusión. Yo decía así como que para mis adentros, el 14 de febrero él me va a proponer, estoy segura, estoy segura. Y yo le platicaba a mis amigas, estoy segura que el 14 de febrero me va a proponer, estoy segura y todas, sí, sí, lo más seguro es de que sí. Y porque es que él me daba como que señas de que sí, de que sí, o sea, de que me iba a proponer matrimonio. Bueno, entonces se llegó el 14 de febrero y recuerdo perfectamente bien esa fecha porque pues yo estaba toda ilusionada y yo me imaginaba que a lo mejor pues él tenía algo preparado, algo especial, algo bonito. Y sí, ese día el 14 de febrero, pues, él y Axel me despertaron, me despertaron con un abrazo, con un besito y me dieron un regalo, me dieron una caja. Y desde que vi la caja yo dije, no, hoy no me van a pedir matrimonio. Y agarré la caja y la abrí, y la vi. Y dije, la abrí todo y vi que eran unos súper audífonos padrísimos que yo quería, o sea, que yo siempre había querido esos audífonos como que para hacer ejercicio. Creo que en ese entonces todavía no entrenaba con pesas. No, de hecho todavía no entrenaba con pesas. Y los quería como que para oír mi música, yo tenía muchas ganas de unos audífonos. Y vi los audífonos y decía, que, ah, qué bonitos los audífonos. Y fue así como que, ajá. Sentí como que mucha tristeza por dentro. Dije, bueno, todo cae en su momento perfecto, en su momento que debe ser, por algo hace Dios las cosas. Y pues, bueno, sí los vi, sí como que mi esposo sí se notó de que, se dio cuenta de que, pues, de que me había causado cierta desilusión ver los audífonos, ¿no? Así como que, bueno, gracias. Fue así como que, ajá, gracias, te quiero mucho. Y yo como por dentro, ajá, pero yo quería el anillo. No sé por qué, o sea, esa idea de que a fuerzas quería el anillo. Yo a fuerzas quería el anillo. Pero bueno, total pasó febrero, pasó marzo, pasó abril. Y pues, bueno, yo decía, bueno, pues cuando tenga que llegar lo del anillo, ¿no? A partir de que el anillo llegue conmigo, empezamos a planificar lo del agua. Y seguíamos platicando, ¿no? Que sí, que estaría muy padre, que la, 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 y bla, bla. Entonces, en mayo, que nosotros cumplíamos meses, meses de novios, este, ¿no? Pues, ella iba a ser nuestro cumpleaños, nuestro cum... No meses, sino cumplíamos años de novios. O sea, creo que era nuestro tercer año de novios, algo así. Entonces, en, en, este, en mayo, en mayo, él me dice, oye, este, ya va a ser nuestro aniversario de novios. ¿Cómo ves que para ir a comer, que al restaurante, al rancho, y quién sabe tanto, para que te organizes y te pongas guapa y te arregles y todo? Y yo, ah, sí, está bien. O sea, a mí ni por aquí me pasó por la cabeza, ¿no? O sea, yo no pensé en nada. Pues, cada que cumplíamos años salíamos a algún lugar, a algún restaurante a comer, etcétera. Entonces, este, pues, bueno, ya ese día, pues, me arreglé. No, ni me... Recuerdo que ni me arreglé tanto, porque para mí como que arreglarme más o menos es como que, bueno, plancharme el cabello, porque mi cabello ya, ya naturalmente es ondulado. Entonces, cuando me quiero ver un poquito más, según yo, más arreglada, es cuando ya me plancho el cabello. Entonces, dije, bueno, pues, es nuestro aniversario, vamos a ir a comer al restaurante El Rancho, que es un restaurante muy bonito, muy típico de nuestra ciudad, pero no es así como que el gran restaurante, no, no es como que, bueno, aquí hay un restaurante muy famoso que es el restaurante Paseo Colón. Bueno, era el restaurante Paseo Colón en aquel entonces muy elegante. Acá era un restaurante, pues, de clase media, bonito, estaba pasable. Entonces, pues, ya me arreglé, me dejé mi cabello, mis chinos, me veía bien ese día. Este, ya fuimos, cenamos y todo el show. Acabamos de cenar, este, todo, pedimos un postre, chalala y chalala, y, pues, bueno, ya pagamos la cuenta, nos salimos, y íbamos saliendo del restaurante, y sales del restaurante, y afuerita del restaurante como una fuentecita con unas banquitas. Entonces, me jala hacia donde está, hacia donde estaba la fuente con las banquitas, y había, y recuerdo perfectamente porque estaba una fuente así muy bonita, y justamente debajo de la fuente había así muchas luces, así lucecitas como blancas. Entonces, lo recuerdo así, claro, como si fuera ayer. Recuerdo que me jaló y me dice, ven, amor, ven para acá, para estar acá en la fuente, y que no sé qué tanto. Y yo así como que, pero, pues, ya nos vamos, como para qué o qué. Mira, ven, ven, lo que pasa es que ya cuando me empezó a decir así, y que mira, ven, ven, lo que pasa es que quién sabe, o sea, hombres, necesitan ser como que más ingeniosos porque se empiezan a comportar así como que medio raros, se empiezan a poner así como que nerviosos, se les quiebra la voz, y ya empieza uno a sospechar. Entonces, lo vi como que me estaba jalando hacia donde estaban las lucecitas, y no sabía cómo explicarme de por qué me estaba jalando para allá. Entonces, me decía, ven, ven, mira, ven, y quién sabe qué tanto. Y en eso, me jala hacia donde estaba la fuentecita, se mete la mano en el pantalón, y ahí supe que me iba a proponer. Entonces, se mete la mano en el pantalón, y saca el anillo, y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y ahí fue así como que, o sea, no manchen, no manchen, o sea, fue muy bonito, fue algo así como que completamente inesperado, fue súper, súper bonito, pero, la verdad, chicos, necesitan disimularle un poquito más, porque se les empieza a notar, se les empieza a notar que se están poniendo nerviosos, y ahí se arruina, se arruina la sorpresa. No se crean, estuvo súper bonito, la verdad, fue como que, o sea, semi-inesperado, porque ya cuando se empezó a poner el nervioso, fue como que, yo sabía. Fue el momento más especial y más bonito de toda mi vida, este, yo todos mis recuerdos con él, o sea, a partir de eso, y todo lo de antes, digo, todo para mí es maravilloso, para mí, toda mi vida, a lo largo del tiempo que he compartido con Ernesto, para mí ha sido toda una historia de amor. Pero bueno, yo sé que se va a hacer un bastante largo esta story, pero yo quería platicarles cómo había sido la pedida de la mano, ¿no? A partir de ahí, a partir de que él me propone matrimonio, empieza, empezamos ya así como que, bueno, ya empiezo yo seriamente, bueno, ya me propusiste matrimonio, entonces ahora vamos a empezar a planificar la boda, la boda que tú y yo siempre habíamos querido, entonces, dije, ¿por dónde empezar, no? Porque no sabes como que, bueno, ya, ya me propuso matrimonio, y ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, yo, mi primer impulso fue, dije, bueno, creo que lo primero por lo que debería de empezar es saber cuánto va a ser, de cuánto es mi presupuesto, o sea, de cuánto dinero dispongo yo para planificar mi boda, y cómo iba a saber de cuánto dinero, o sea, cuánto necesitaba yo para planificar mi boda, necesitaba saber para empezar, cuántos invitados iba a tener en mi boda, entonces, lo primero, lo primero por lo que yo empecé, fue haciendo la lista de invitados, le comenté a Ernesto, ¿sabes qué amor? Vamos a sentarnos entre tú y yo, y tú por tu lado vas a hacer una lista de invitados, y yo por mi lado voy a hacer una lista de invitados, y hay que analizar bien bien a quién vamos a invitar, que estemos bien seguros de que van a venir a la boda, entonces hicimos nuestra lista de invitados, y más o menos entre Ernesto y yo, nos salieron alrededor de, si no me equivoco, como 200, como 300 personas, más o menos, como 300 personas, entre la lista de invitados de él, y mi lista de invitados, claro que de esas 300 personas, sabíamos de antemano que iba a haber invitados, que era muy probablemente que no fueran a venir a la boda, ¿por qué razón? Porque Ernesto es de Chihuahua, y yo aquí en mi ciudad de Nuevo Laredo, o sea, mi familia nada más, es mi familia, y otras dos tías más, el resto de la familia de nosotros está en Estados Unidos, o sea, casi toda la familia de nosotros vive en Estados Unidos, entonces, estábamos con ese, eh, check de que estábamos viendo, y que la familia de él, mucha no iba a venir, y mi familia mucha, era muy probable que no iba a venir, entonces, de esos 300 invitados, empezamos como que a descartar, mira, estoy segura de que todos estos, no han venido en miles de años, no creo que vayan a venir para la boda, entonces empezamos como que a descartar, ya de esos 300 invitados, nos queda una lista de más o menos 250 invitados, entonces voy a platicarles así, más o menos el proceso, de cómo más o menos nosotros planificamos la boda, yo hice aquí, yo hice aquí una listita, más o menos, y puse así de que todas las cosas que, que yo consideré para la boda, o sea, aquí están todos los puntos, y se los voy a ir explicando punto, punto por punto, de cómo, cómo es que yo planifique mi boda, y bueno, para empezar, como les digo, fue lo primerito, lo primerito, eh, definir lo que es la lista de invitados, y luego posterior a eso, empecé yo a buscar mi, a, sí, a buscar mis proveedores, ¿no? Y, eh, para eso, yo dije, bueno, siempre he tratado de ser como que una persona medio ordenada, medio, medio ordenada, y para ello me hice esta carpeta, tengo esta carpeta de aquí, y esta carpeta tiene así como que tiene separadores, ¿sí ven? esta carpeta la hice, y en esta fui poniendo, todas las cosas que yo, iba a necesitar para mi boda, o sea, puse protectores de hojas, y puse separadores en ella, y, la hice así, de esta manera, y al final, al final quedó así, van, dice nuestra boda, yo sé que no se alcanza a ver bien, porque, por la luz, pero dice nuestra boda, y luego trae ahí, enumerados del 1 al 10, todos nuestros proveedores, y dentro de la, dentro de la carpeta, están todos los presupuestos, con todos los recibos de los proveedores que yo, que yo utilicé para mi boda, correos electrónicos que le mandé a mis proveedores, recibos de pagos, fichas de depósito, ahí están las fichas de depósito, eh, volantes, porque fuimos, llegamos a ir a varias expos, a varias expobodas, la foto del pastel, de cómo quería yo el pastel, presupuestos de los proveedores, bueno, aquí está todo, prácticamente aquí está todo, igual al final del video, como quiera, les voy a hacer un clip, donde les enseñé, esta carpetita, que yo utilicé, para lo del tema de, la organización de mi boda, pero bueno, les voy a ir platicando, más o menos, dentro del story time, cómo se fue desarrollando, todo lo del tema, toda la temática de la boda, punto por punto, y todo el show, oigan, me estoy acalorando bien gacho, me estoy acalorando bien gacho, porque tuve que apagar el aire acondicionado, porque yo sé que se oye muy mal, pero me están dando ganas de encenderlo, porque vean, miren, estoy, estoy empezando a sudar, y el cabello se me está empezando a esponjar, me van a tener que disculpar, pero voy a encender el aire, chiquillos, denme un segundito, bueno, continuando con el video, Dios sabe, chiquillos, que yo quería grabar este video, sin el aire acondicionado, pero es que miren, estoy empezando, estaba empezando a sudar, y mi cabello estaba empezando a esponjar, miren, aquí estoy viendo mis pelillos, bueno, chiquillos, así, así como vamos en el story time, el segundo punto que revisé, luego, después de que hicimos nuestra lista de invitados, que quedó como en 250, que para mí ya era mucho, pero dije, bueno, vamos a ir viendo conforme se va desarrollando, conforme vamos, pues sí, planificando la boda, si podemos descartar invitados, no, porque entre amigos, familia y todo, era mucho, y por más que tratamos de descartar gente, eso fue lo más que pudimos descartar, o sea, 250, en 250 quedamos, lo segundo que hicimos, fue contratar el salón de recepciones, nosotros no, este, hay mucha gente que empieza por fijar la fecha de la boda, yo digo que no, yo digo que primero, primero, primero debes de saber, cuántos van a ser tus invitados, para poder saber, qué capacidad de salón es el que vas a requerir, porque, o sea, puedes tener la fecha, podrás tener tú, muy padre tu fecha, pero si no sabes cuántas personas van a ir a tu evento, cómo vas a poder elegir, el salón adecuado, entonces, para nosotros fue prioridad, primero, saber cuántos invitados íbamos a tener, y luego ya después empezamos a buscar salones de recepciones, que se adecuaran a nuestras necesidades, si recuerdo muy bien, que yo fui a ver varios salones de recepciones, no es como que aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay tantas opciones de salones de recepciones, fui a ver algunos, decir que la verdad, no me convencieron, porque no tenían el estacionamiento, porque estaban muy lejos, y como mi familia, y la familia de Ernesto, casi, pues todos iban a ser, casi todos los invitados iban a ser foráneos, yo no quería que mi familia anduviera batallando, y que no encontraba la dirección, etcétera, etcétera, entonces, justamente, irónicamente, el salón, el restaurante, el rancho, donde me había propuesto matrimonio, mi esposo, tiene un salón de recepciones, en planta alta, entonces, ya había ido yo a varios eventos ahí en ese salón, y me había gustado, se me hace un salón, se me hace un salón bonito, aparte, cuenta con el estacionamiento, o sea, tiene dos estacionamientos, la comida ahí, es agradable, o sea, es rica, el espacio es amplio, o sea, estaba muy bien, nada más que en ese entonces, el salón no estaba tan, tan bonito, y el mobiliario del salón, estaba así como que medio antiguón, como que no me convencía muy bien el mobiliario, o sea, en, háblese del mobiliario, que no me gustaban mucho las, las sillas, las sillas estaban como que, de esas tipos sillas, que cubrían con capello y bandos, o sea, les ponían como que una tela, y les ponían un moño, y así era la silla, y eso como que, como que no me terminaba mucho de encajar, y yo decía como que no, no me gusta, pero bueno, ya lo vamos a ir solucionando conforme a la marcha, entonces, fui y vi varios salones, no me convencieron, al final me quedé con este salón, del restaurante El Rancho, que tiene capacidad como para, como para, tenía capacidad como para 300 personas, 350 personas, algo de ese estilo, pero pues para mí estaba perfecto, porque yo iba a tener mis 250 invitados, entonces no me afectaba así como que mucho, bueno, fuimos, vimos el restaurante El Rancho, y nosotros, aquí nuestra ciudad, es una ciudad sumamente caliente, o sea, aquí las temperaturas alcanzan hasta los 42 grados centígrados, y es como que el calor empieza desde abril, y el calor se acaba como hasta noviembre, o hasta diciembre, o sea, hemos tenido diciembre desde que hace un calor de los mil demonios, entonces yo decía de que yo no quería casarme, no quería casarme en calor, o sea, no, porque yo decía, imagínense, no voy a aguantar el vestido de novia, y mi peinado va a estar todo así, aparte yo mi cabello, yo tengo el cabello muy feíto, muy finito, o sea, todo se batalla para mi cabello, o sea, y aparte que yo pensando también en los invitados, o sea, vienen invitados de Chihuahua, donde es un clima completamente diferente, vienen los invitados de Houston, donde, pues a lo mejor el clima es muy similar al de aquí, al de Nuevo Laredo, pero yo quería que los invitados se sintieran cómodos, o sea, que pudieran venir con sus vestidos y sus trajes, y todo, o sea, yo quería que todo fuera bien, o sea, con un clima bastante agradable, entonces, yo dije, no, yo creo que como para octubre, yo creo que ya el clima ya está bastante bien, lo platiqué con Ernesto, y Ernesto me dijo, no, sí, para mí octubre está muy bien, porque pues ya hemos visto el calor, está muy horrible, entonces, vamos a fijar fecha para octubre, entonces, llegamos al salón, ya sabíamos que queríamos el restaurante, el rancho, o sea, en el salón de ahí, y, este, no, pues, chequenos la fecha, bla, bla, total, que para ese, para no hacerles el cuento tan largo, él me había propuesto matrimonio en mayo, y para octubre, no tenían la fecha, o sea, había octubre, pero octubre hasta del año siguiente, entonces, yo me quedé como de que hijo, eso me hecha, pero pues es mucho tiempo, porque fíjense, mayo, era mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, para de mayo a octubre, cinco meses, se me hace muy poco tiempo para planificar una boda, y aparte que económicamente nosotros somos clase media, no nos podíamos dar ese lujo de en cinco meses, o sea, no, entonces nos dijeron, hay este, octubre, pero hasta el año siguiente, o sea, teníamos poco más de un año, un año, cinco meses, para planificar la boda, dije, perfecto, la tomo, la fecha, nos dieron la fecha 11 de octubre, 11 de octubre del año siguiente, entonces, un año, cinco meses para planificar nuestra boda, me pareció perfecto, lo tomamos, el salón tenía la opción de que era salón, sonido, centros de mesa, y banquete, entonces, sonido como que no me agradaba mucho, desde que fuimos a platicar nosotros con la persona, nos decía así como que, está este paquete, qué les parece, o sea, a nosotros, nosotros creemos que conviene más que agarren todo un paquete, porque sale mucho más económico, y nosotros desde un principio, habíamos platicado Ernesto y yo de que, de que no queríamos sonido, o sea, nosotros queríamos, ay, como que esa luz está bien rara, a ver, déjenme mover, mover esto para acá, a ver, vamos a movernos chiquillos, ahí está, entonces nosotros, chiquillos, nosotros habíamos dicho, de que nosotros no queríamos sonido, de que nosotros queríamos una banda que estuviera tocando en vivo, de hecho, esa idea de la banda no fue mi idea, la idea de la banda tocando en vivo, fue idea de Ernesto, porque yo, o sea, yo estoy bien consciente de que una boda no es, máximo una boda como la que nosotros estábamos planeando, yo sabía que no iba a salir nada barata, entonces, cuando estábamos entre nosotros platicando, o sea, para el tema del salón, él me dijo, no, o sea, me dijo así como que en bajito, pero yo no quiero sonido, dijo, yo quiero banda, y yo así como que, o sea, delante de la señora así como que, amor, pero banda, tú estás consciente que banda es muy caro, y él, sí, pero yo no quiero sonido, yo quiero banda, y yo así como que, a ver, oiga, una pregunta, se puede, se podría, por ejemplo, de que en lugar del, o sea, de que podamos rechazar el sonido, y de que ese dinero que se le iba a dar al sonido, se pudiera pasar, por ejemplo, a la florería, o sea, a los centros de mesa, o algo a la mantelería, y algo que se pudiera, este, compensar, o sea, no para quitar el presupuesto, sino nada más porque, estamos pensando, y que a lo mejor vamos a querer banda, y ya nos dijo la, la persona del salón, nos dijo, sí, por supuesto que sí, este, no hay ningún problema, dijo, ustedes les ponemos el paquete, entonces, que sea el salón, que sea el banquete, y que sea la florería, y el sonido lo dejamos pendiente, para si ustedes deciden, si quedarse con el sonido, o no quedarse con el sonido, si no se quieren quedar con el sonido, ese presupuesto que se le iba a dar al sonido, pues se lo podemos asignar, ya sea su banquete, o ya sea su florería, a su florista, y nosotros decimos, qué bueno, si eso nos agradó, porque se acomodaban nuestras necesidades, ¿no? Entonces, esa fue la segunda, la segunda cuestión, la tercera cuestión, fue verlo, el tema de la iglesia, muy importante, lo del tema de la iglesia, ya una vez que tengas tú, lo de tu, lo de tu salón, bien importante, checarlo de la iglesia, fuimos nosotros a checar, a checar dónde, dónde podíamos hacer la misa, vimos varias opciones, nos gustó una iglesia muy bonita, que además de ser bonita, y todo estaba así como que a dos, tres cuadras del salón de recepciones, entonces, pues se acomodaba perfecto, porque vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros pensando siempre, en todo momento, en nuestros invitados, el salón estaba en zona centro de la ciudad, y la iglesia estaba como a tres cuadras del salón, entonces estaba como que perfecto para nuestros invitados, porque no iban a andar nuestros invitados, como que rebotando así como que de la iglesia, para hasta chichis bravas bien lejos, entonces, perfecto, separamos la fecha de la iglesia, y lo siguiente, fue ver en nuestra comunidad, o sea, donde nosotros pertenecíamos, el tema de las pláticas matrimoniales, esto es bien importante, que no lo dejen de lado, porque, si se van a casar, porque, este, hay iglesias, que son muy estrictas, por ejemplo, nosotros, a donde nosotros pertenecíamos, era con un año de anticipación, o sea, que si nos hubiéramos querido casar así, o sea, tal cual, a los cinco meses, no hubiéramos podido, porque era con un año de anticipación, porque teníamos que ir cada fin de semana, a pláticas matrimoniales, y decirles que, o sea, es una experiencia muy bonita, llevar las pláticas matrimoniales, más si las llevan así, en semanas, o sea, que se lleven su tiempecito, en las pláticas matrimoniales, es algo muy bonito, porque, uno cree que, ah, es un requisito, y que requisitosos son, y etcétera, pero no, es algo muy bonito, yo aprendí muchas cosas, gracias a mis pláticas matrimoniales, si tú eres cristiano, o católico, no sé si la religión cristiana, de pláticas, pero en la religión católica, sí las dan, y las pláticas, las dan varios matrimonios, y te enseñan lecciones de vida, muy hermosas, entonces, tomen sus pláticas matrimoniales, a mí me sirvió muchísimo, para aprender, cómo, cómo poder sobrellevar, a veces, ciertos problemas, en la relación, cosas muy bonitas, muy, muy bonitas, entonces, nosotros, íbamos a las pláticas matrimoniales, y salíamos muy ilusionados, de casarnos, o sea, salíamos con otra mentalidad, aparte, de que ya estábamos casados, por lo, o sea, por lo civil, independientemente, que ya estábamos casados, por lo civil, llevar las pláticas matrimoniales, y entender, lo que es el sacramento del matrimonio, como que te cambia el chip, o sea, te hace entender, de que, es un compromiso, con tu pareja, y es un compromiso, que, que pues, ojalá y Dios lo quiera, sea eterno, no sea para siempre, entonces, para mí, llevar las pláticas matrimoniales, fue lo máximo, fue algo muy bonito, fue una experiencia muy bonita, yo se la recomiendo, les recomiendo, que no se salten ese paso, que no eviten, o sea, que no busquen, porque hay gente que busca, iglesias para llevar las pláticas, así como que, ay, nada más una plática, yo he visto gente que se ha casado, y es como que, ajá, sí, nada más hicimos una plática, y yo así como que, ¿qué pudiste haber aprendido, nada más en una plática? Nosotros no, o sea, nosotros llevamos varios meses, de pláticas matrimoniales, y fue muy bonito, íbamos cada sábado, a nuestras pláticas, siempre salíamos retroalimentados, siempre salíamos platicándonos, ¿qué opinaste? ¿qué te pareció? ¿no? Pues si me gustó, fíjate que ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro, una de las cosas muy, así que nos, ay, bueno, ya se me va a hacer bien largo el story time, mejor luego después hago otro story time, de las pláticas matrimoniales, pero bueno, continuamos con lo que sigue, eh, luego de haber elegido la iglesia, ojo, ojo, muy importante, el coro, el coro para la iglesia, nosotros cuando nos casamos, nunca en la vida nos acordamos del coro, del pianista, del, de quién iba a cantar en nuestra iglesia, en nuestra misa, hagan de cuenta que fue el día, fueron los días antes que fuimos a liquidar lo de la iglesia, porque para esto han de saber de que tú pagas en la iglesia porque te den la misa, ¿verdad? fuimos y pagamos unos días antes y nos preguntó la persona que nos cobraba, ay, ¿quién va a cantar? y nosotros como que, ¿cómo que quién va a cantar? ¿no hay coro? y luego, no, no hay coro, no hay coro, el coro lo tiene que contratar, y nosotros así como que, tenemos que contratar coro, ¿y ahora qué vamos a hacer? ya estábamos a escasos días de la boda, estábamos así como que, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? y no, pues mire, pues puede contratar un órgano, puede contratar un mariachi, ya, la verdad, ya para los últimos, los últimos días de la boda, ya andas como que más gastado que nada, andas súper, súper gastado, yo me acuerdo que ya andaba súper corta de dinero, y me hubiera encantado contratar un mariachi para la boda, pero ya no tenía dinero para el mariachi, fue así como que, chin, pues a quién nos recomienda usted, no, pues le recomiendo uno de un órgano que toca muy bonito, pues el órgano inguesú, porque pues ya no había presupuesto, y ya no había ni tiempo para, para buscar, entonces contratamos a la mera hora un, un órgano que nos tocó, que nos tocó la entrada y todo, entrada, salida y bla, 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 pero si están planificando ustedes su, su boda, esto es algo bien importante, búsquense un cantante, o un coro, o un mariachi, y no, no lo dejen de lado, porque es importante, otra de las cosas que, este, nosotros contratamos enseguida, fue la banda, la dichosa banda, porque Ernesto estaba terco con lo de la banda, yo no quiero, yo no quiero este sonido, yo no quiero sonido, yo quiero banda, se escucha mejor, se ve mejor, se ve más bonito, se ve más elegante, todo esto que les estoy diciendo, honestamente, y siendo minimalista, o sea, cuando hice este listado de cosas, yo me preguntaba, o sea, yo misma me auto cuestionaba, siendo minimalista, o sea, volvería a hacer todo esto, o sea, lo volvería a hacer, y apegándome a la metodología, y al pensamiento de con Mari, que fue con lo que yo empecé, en esto del minimalismo, o sea, no digo que con Mari sea, sinónimo de minimalismo, pero apegándome, a la ley de la felicidad, yo digo que mi boda, fue el momento más supremamente feliz de mi vida, entonces, yo honestamente, lo repetiría, sí lo repetiría, ¿por qué? porque es algo que me hace mucha ilusión, es como cuando te vas de viaje, es como que, un recuerdo que va a estar ahí, para siempre, para siempre, entonces, hay gente que dice, no, que es mucho gasto, que es mucho materialismo, que bla, bla, sí es verdad, sí es mucho gasto, pero cuando tú vuelves a revivir esos momentos, valen 100% la pena, entonces, bueno, el tema de la banda, Ernesto estaba súper terco con lo de la banda, pero no sabíamos exactamente, qué banda queríamos contratar, entonces, nos tocó ir a, bueno, no nos tocó, sino que, revisábamos constantemente, lo del tema de las, ¿cómo se llaman? Expos, y nos tocó ir a una expo, y andábamos ahí, entre mirando, y bla, bla, y particularmente, vimos una banda, una banda que se llama, expresión, no hombre, pues cállense la boca, nos quedamos, impresionados, con cómo tocaba la banda, la presentación brutal, que traía la banda, las luces, el humo, todo, o sea, estábamos así de que, boquiabiertos con la banda, desde que mi esposo vio ese grupo, dijo, yo los quiero a ellos, no me importa cuánto cueste, yo los quiero a ellos, entonces, pedimos una tarjetita de presentación, a la persona de la banda, decirles que, traían una de músicos, y traían un montón de instrumentos, o sea, y además de que iban, pero súper, perfectamente bien presentados, o sea, todos llevaban traje, la chica que cantaba, llevaba un vestido de noche, ese día que los vimos tocando, peinadazo, maquillaje, súper elegante, la muchacha, se hagan de cuenta que el grupo se miraba, o sea, una chulada del grupo, o sea, nos enamoramos, y luego ya viéndolos tocar en vivo, pues olvídense, mi esposo súper chiflado, entonces, acordó mi esposo una cita, con el, con el chavo de la banda, fuimos a la cita, y platicamos con él, y nos dio su presupuesto, cuando nos dio el presupuesto, no manches, casi nos íbamos de espaldas nosotros, o sea, casi, casi equitativo, el tema de la banda, un 75%, un 50% de lo que íbamos a pagar nosotros, por el banquete, por el, el banquete, el salón, y, y todo ese show, y yo me quedé así como de que, ¿estás seguro de que quieres? ¿Quieres contratar a esa banda? Y mi esposo, sí, estoy segura que quiero contratar a esa banda, y yo, ay Dios mío, bueno, pues platicamos con el muchacho y todo, este, y, y quedamos de que le íbamos a resolver, o sea, que si lo íbamos a querer o no lo íbamos a querer, y ya platicando acá entre nosotros, mi esposo, mira, es que yo, yo, a mí me hace mucha ilusión, y yo sí quiero que la banda, y pues, obviamente la boda es de dos, o sea, mi esposo quería eso, yo quería darle gusto en eso, él me estaba dando gusto en muchas otras cosas, y yo quería darle ese gusto, entonces le digo, va, vamos a aventarnos con la banda, pero, habla con él, y como buenos mexicanos, regateadores, malamente, mi esposo fue a, a, a negociar con el, con el chavo de la banda, entonces, se reunieron posterior, ya eso, yo ya no acudí, se reunieron ellos posterior, ya mi esposo iba como quiera con dinero en mano para hacer la contratación, y, platicando con él, o sea, en todo el paquete lo que incluía, o sea, cuántos músicos, que incluía, el, el chavo, el mero mero de la banda, le dijo, mira, yo te incluyo lo que es todo mi sistema de sonido, te incluyo, este, no sé si, 16 músicos, algo así, 16 músicos, el humo, las luces, eh, mi presentación, obviamente, estábamos todos perfectamente bien, bien presentados, maestro de ceremonias, accesorios, bla, 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 entonces, eh, mi esposo, y pues, pues, es que si se me hace un poquito alto el presupuesto, que, de qué manera pudiéramos bajarlo un poquito, porque la verdad tenemos este tope de presupuesto, mi esposo, pues ahí, ya saben, ¿no? tratando de mejorar los precios, y le dijo el chavo, le dijo, mira, eh, te podría bajar el presupuesto, a lo mejor quitando dos músicos, eh, que, pues, es este, este músico, que a lo mejor no es tan importante que esté, pero sí le da mucho realce, pero bueno, ya tú ves, si quieres te los puedo quitar, es que, dice, considera que mi precio es porque traigo muchos músicos, o sea, yo le tengo que pagar a cada uno de ellos, y les tengo que pagar un sueldo, entonces, por eso mi presupuesto es alto, y sí, o sea, pues considerando que son 15 gentes, imagínense, no les va a pagar, pues, cinco pesos, ¿verdad? Es un sueldo, porque va a estar tocando toda la noche, y es una banda grande, entonces, bueno, este, sí, decidimos quitar dos músicos, y también, dijo mi esposo, bueno, y si me quitas los accesorios, o sea, los accesorios son los globos, los pitillos, este, las matracas, los sombreros, y todo eso, dijo mi esposo, pues a lo mejor eso lo podemos comprar nosotros, y comprarlo más económico, dijo, bueno, pues te quito los accesorios, te quito a los dos músicos, y hacemos trato, y mi esposo, bueno, pues trato, se cerró el trato con 13 músicos, las luces, el sonido, bla, bla, y este, así quedó, tuvimos nuestra banda, luego después de eso, un punto bien importante, que para mí es, para mí es como que crucial, si te vas a casar, o si ya se casaron, probablemente, me van a dar la razón con esto, y yo lo pondría entre dentro de los principales proveedores, la fotografía, y no es porque sea esposa de un fotógrafo, pero la fotografía es, súper, súper importante, chiquillos, nunca lo dejen de lado el tema de la fotografía, yo, cuando nosotros andábamos en el tema de las expo, vimos varios fotógrafos, andábamos buscando paquetes, obviamente, siempre tratas de buscar como que algún tipo de paquete, para tratar de economizar, no, o sea, no es igual que contrates una sola sesión, a que le contrates a ese fotógrafo, pues de una vez todo, un paquete completo, porque ya el fotógrafo como quiera en su paquete, pues te puede hacer un mejor precio, entonces fuimos a una expo, vimos varios fotógrafos, entre ellos, yo estaba súper prendada de un fotógrafo de aquí de Nuevo Laredo, que se llama Arturo Hernández, pero cuando nos dieron el presupuesto, cuando nos dio el presupuesto, este chavo también, yo casi que me voy de espaldas, dije, no manches, y era presupuesto para una sola sesión, era la sesión de novia, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo la verdad honestamente, qué tan cara era, pero sí me acuerdo que era una, era en dólares, y era así como, no sé, a lo mejor voy a echar mentiras, pero era así como que 500 dólares por una sesión, y así que, casi me fui de espaldas, dije, me encanta su trabajo, estoy súper enamorada de su trabajo, pero sinceramente a mí, se me sale total y completamente de mi presupuesto, o sea, yo no puedo pagar esa cantidad, era mucho, entonces estaba otro fotógrafo, y estuvimos ahí, lo vimos, vimos que traía ahí sus álbumes de fotos, y sí, bueno, vimos a este fotógrafo, y traía el fotógrafo varios álbumes, traía varias imágenes, ahí me convenció la fotografía, como que no había escuchado hablar mucho de él, pero me convenció el paquete, traía un buen paquete, traía un paquete, en el que en ese paquete nos incluía una sesión de compromiso, nos incluía una sesión de la novia, y nos incluía la sesión, que era la sesión del evento, o sea, ya en la iglesia, en el evento, y todo, entonces me agradó, nos agradó a mí y Ernesto, y vimos por ahí con cuánto podíamos contratarlo, como estábamos en una expo, estaba muy económico el contratarlo, o sea, dabas un enganche muy minúsculo, contratabas el paquete con él, y ya posterior, poco a poco, ibas pudiendo abonar, grandes ventajas que tuvimos nosotros, es de que al momento de que decidimos la fecha, o sea, teníamos muchísimo tiempo, entonces, pudimos irnosla llevando relajados, o sea, haciendo los pagos, y otra ventaja también que teníamos nosotros, era de que yo soy, bueno, yo en aquel entonces trabajaba en el negocio de ventas, y yo era comisionista, entonces, todo lo que me ganaba en mis comisiones, lo aventábamos allá a lo del tema de la boda, y en ese entonces, Ernesto me ayudó muchísimo, de que él me pasaba clientes, o sea, él me recomendaba muchos clientes, cerrábamos ventas, y pues bueno, de esa manera, fue que nosotros tuvimos los medios económicos, para podernos solventar esa boda, que de no haber sido yo comisionista, yo creo que ni de chiste hubiéramos podido pagar esa boda, porque pues los dos teníamos salarios normalitos, o sea, lo que teníamos de nuestro salario, era como que pues, para vivir como clase media que somos, o sea, vivir cómodamente, pero pues no así como que darnos los grandes lujos, entonces, por eso les digo de que, mucho tuvo que ver todo el tiempo que tuvimos nosotros, para poder costear todo esto, entonces aquí tengo yo el contrato, de nuestro fotógrafo que contratamos, y si se fijan ustedes, aquí pueden ver, todos los pagos que nosotros hicimos, o sea, el primer pago que nosotros hicimos, fue el enganche, que fue la cantidad de 500 pesos, con tan solo 500 pesos, dimos el enganche nosotros, para nuestro paquete de bodas, y nos lo fuimos llevando así, de que poco a poco, entonces, decirles que en lo que nosotros nos enfocamos primero en pagar, fueron las dos cosas más pesadas, que eran para nosotros, lo que era el banquete, lo concerniente al banquete del salón, que era pues el paquete ese que les platiqué, o sea, el paquete del salón, el banquete, las flores, y los músicos, o sea, para nosotros, esos fueron los desembolsos más grandes y más fuertes, dimos esos primeros dos pagos, dándolos semanales, con abonos semanales y quincenales, salimos de eso, y luego ya nos enfocamos en los siguientes proveedores, este fotógrafo también en su paquete, aparte de que tenía también lo de la sesión de compromiso, la sesión de novia, y la sesión del evento, tenía también lo que era el video, quisiera tener video, para poderles pegar lo que es clips de la boda, pero la verdad es de que el video lo prestamos, se lo prestamos a una prima que vive en Monterrey, se quedó con el lino, no lo ha regresado, ya lo mandé a pedir el video, y luego despuesito en otro video, lo voy a subir al canal, como que para que ustedes vean cómo se vivió nuestra boda, ya después, si logro tener el video conmigo, les dejo la liga aquí en la cajita de la descripción, pero ya que tenga el video aquí conmigo, lo editamos y lo subimos, otro de las cosas que estuvimos ahí viendo también en el tema de la boda, fue el pastel de bodas, ya todo como que todos estos detallitos, ya Ernesto no se metió tanto, ya eso más que nada, él me dejó que yo escogiera, y pues ya yo acompañada de las que iban a ser mis damas, pues fuimos tomando las decisiones, yo quería un pastel, un pastel muy bonito, de tipo redondo, de hecho aquí tengo una imagen, y ya les había enseñado la imagen del pastel, aquí está, en esa pastelería, y esta era la idea del pastel que yo quería, yo quería un pastel así de varios pisos, de varios pisos y de flores, siempre me han gustado mucho como se ven los pasteles de fondant, no sé si, no sé la verdad, si tuviera que volver a pensar en alguna idea minimalista, si tomaría la misma decisión, creo yo, yo creo que sí, porque no se generaría tanto desperdicio con este tipo de pastel, asegurarnos de entregarle el pastel a todos los invitados, yo según recuerdo en mi boda, si se repartió todo el pastel, no quedó pastel, no, si quedó pastel, ahorita que me estoy acordando chiquillos, nos quedó la parte de abajo, porque este es un pastel de cuatro pisos, y ahorita que me estoy acordando, nos quedó la parte de abajo del pastel, y si recuerdo muy bien, que mi mamá decía, que tradicionalmente, se debía de guardar el pastel en el congelador, y estar bajando una rebanada, o varias rebanadas, cada año, mi mamá decía, que cada año, en cada aniversario, acostumbrarse a comer un pastel, le dice a mi mamá, que no se echaba a perder, y yo no sé, pero yo recuerdo, que yo guardé como por dos años, mi pastel, o sea la parte de abajo del pastel, si recuerdo, recuerdo muy bien eso, que recuerdo haberle dicho, al del banquete, repártalo todo, nada más dejé un pequeño trozo, para tenerlo en mi congelador, y en mis aniversarios, de boda, comerme una rebanada de pastel, luego de eso, me hice fitness, bueno ya en ese entonces, ya andaba haciéndome fitness, que luego después se los platico, en otro story time, y al final, ni bajé nunca, las rebanadas de pastel, porque ya nunca más en mi vida, volví a comer pastel, porque pues yo andaba, según muy metida en el fitness, y no quería nada de azúcar, ni nada, pero ya esa es otra historia, ese fue, ese fue otro de los proveedores, o sea el pastelito, el famoso pastelito, y luego despuésito, de que vimos lo del tema del pastel, yo hablé con la chava de la florería, a la chava de la florería, le comenté que, pues que teníamos por ahí un sobrante, verdad, que no habíamos ocupado el sonido, del paquete que traía el salón, y hablando con la chica de la florería, pues vimos que era lo que incluía su paquete, en el paquete que ella incluía, en el evento, o sea que ya venía en el paquete del salón, ella, eran los centros de mesa, si no me equivoco, el ramo principal, de la mesa principal, y dos laterales, y eso era todo lo que incluía, entonces, con lo que nos sobró del presupuesto, o sea lo que nos ocupó del sonido, yo pedí que me agregaran unas cosas, entre esas cosas que me agregaron, yo pedí que me agregaran unos lienzos en la pista, una cortina de entrada, y pedí que me agregaran el barandal, el barandal para subir al segundo piso del salón, pedí el barandal, lienzos en la pista, y una cortina de entrada, fue lo que me alcanzó, luego después con esta misma chica, vi varios álbums que ella tenía, y dije, bueno voy aquí mismo a checar, porque yo sentía como que el salón, si le faltaba, o sea una recomendación que yo les quiero dar, es de que el salón que vayan ustedes a contratar, si es que se van a casar, si es que están aquí en este video, porque se van a casar, yo les recomiendo que se fijen muy bien, por ejemplo yo, el tema de lo del mobiliario, o sea lo de las sillas, a mí no me gustaba que las sillas, fueran cubiertas con esa cosa blanca, y luego el moño, yo despuesito de eso, chiflada, fui y contraté un tipo de silla, que se llama silla Tiffany, una silla muy bonita, yo quería una silla plateada, que por cierto no conseguí plateada, conseguí unas sillas transparentes, que por cierto, luego al final me super encantó, el resultado final como quedó, se veían preciosas, tenían el asiento acoginado, en color blanco, si no me equivoco, blanco o color crema, creo que era crema, y era la silla completamente transparente, únicamente en el banquete, lo que hicieron fue ponerle un moño, en color morado, y la silla se veía preciosa, preciosa, pero busquen que el salón, tenga el mobiliario bonito, y que se vea bonito el salón, ya de por si, o sea para que ustedes, no tengan que contratar cosas extras, para tratar de levantar el salón, que fue lo que yo tuve que hacer, por eso mandé poner una cortina de entrada, en el evento, mandé decorar las, los barandales de la escalera, mandé poner lienzos en la pista, y adicional de la florería, yo pedí más cosas, y un ramo de bienvenida, o sea para que cuando entrara la gente, en aviona como tipo mesa de centro, me pusieran un ramo de bienvenida, pedí que me agregaran también un biombo, que un biombo, les hagan de cuenta como que un tipo, pues no sé cómo decirles, como unas tipo paredes que están dobladas, y luego ahí se ponen fotografías, pedí un biombo, pedí este un ramo, y además pedí que me decoraran la mesa del pastel, y la mesa de los regalos, también con flores, y adicional con ellos, también contraté, que me hicieran ellos dos ramos, el ramo que yo iba a utilizar, el día de mi boda, y el ramo que iba a utilizar, en la sesión de fotografías, también contraté con ellos, la decoración de mi camioneta, o sea porque, yo no contraté limosina, ni contraté nada, o sea yo con mi misma camioneta, que estaba muy bonita en ese entonces, en esa camioneta me llevaron, entonces contraté, la decoración de la camioneta, y contraté también la decoración de la iglesia, muy importante porque, yo ni por aquí se me, o sea nunca me acordé, honestamente, de que tenía que decorar la iglesia, y ya el último, o sea ya fue de las cosas de gastos de último momento, que yo no había tomado en cuenta, o sea yo no había tomado en cuenta, también lo de la decoración de la iglesia, y eso es bien importante, porque imagínense, llegar a la iglesia, y que no haya flores, que se ve así la iglesia, así como que sin decorar, pues si se veía muy triste, entonces la decoración de la iglesia, también la contraté con ellos, pero fue así como que, ay la decoración de la iglesia, o sea nunca me acordé, son de esos gastos, que son pequeñeces, pero al final de cuentas, todas esas pequeñeces, van sumando, van sumando, van sumando, y cuando ya se acerca el día de la boda, andas todo estresado, todo nervioso, porque andas aventando dinero, para todos lados, pero bueno, luego después de eso chiquillos, yo contraté, lo del tema, lo del tema de las invitaciones, para algunas gentes, el tema de la invitación, no es como que tan importante, para mí si era muy importante, el tema de la invitación, porque cuando tú, seleccionas tu invitación, desde el momento, de que tú presentas tu invitación, ya la gente ya se da cuenta, más o menos, a qué altura va a estar el evento, y de la manera, en que tú, des tu invitación, es que la gente, más o menos, va a ir arreglada a tu fiesta, entonces, para mí, les repito, o sea, yo sé que siendo minimalista, y analizando todo esto, yo diría, es como que lo volvería a hacer, o no lo volvería a hacer, insisto, esto es algo que a mí, me trajo mucha felicidad, y sí, sí lo volvería a hacer, entonces, yo contraté, una imprenta, que para mí, es una de las mejores imprentas, imprentas de aquí, de mi ciudad, y pedí que me hicieran, mis invitaciones, muy elegantes, yo pedí mis invitaciones, en un material, muy elegante, porque, era la carta de presentación, de lo que iba a ser el evento, o sea, yo quería que desde que, la gente recibiera la invitación, viera la invitación, y dijeran, órale, o sea, la boda va a estar muy elegante, entonces, por lo tanto, hay que ir, acorde, a el evento, entonces, yo, contraté estas invitaciones, si alcanzan a ver, las letras, están en relieve, o sea, están, es un material, súper fino, súper elegante, tú, este es un sobre, es una invitación, completamente cuadrada, tú abres la, abres la invitación, y de aquí sale la invitación, y ahí están nuestros nombres, nuestras iniciales, Sonia, Ernesto, grabadas, nuevamente, y tú, abres la invitación, abres la invitación, y ahí están, miren, Sonia y Ernesto, y todos los detalles, les voy a leer, les voy a leer, lo que seleccionamos, nosotros seleccionamos el texto, que quería que llevara, que queríamos que llevara, la invitación, por dentro, dice, porque Dios nos permitió, coincidir, en el mismo tiempo, y espacio, en su presencia, y con la bendición, de nuestros padres, y luego, van los nombres, de nuestros papás, nosotros, Sonia y Ernesto, formaremos, un solo camino, en nuestra vida, uniéndonos, en santo sacramento, de matrimonio, y nos es grato, invitarles a participar, de nuestra felicidad, el sábado, 11 de octubre, a las 6 de la tarde, en la parroquia, de los sagrados corazones, Nuevo Laredo, en la calle Perú, 3115, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el 2014, o sea, hace 4 años, de este evento, las letras, están también, en relieve, o sea, están, no sé si esto, se le llama serigrafía, algo así, pero nosotros, queríamos, que las invitaciones, se dieran así, traigo las soñas fatales, chiquillos, pero bueno, luego adicional, de esta invitación, este, hicimos este pase, que es el pase, aquí está, igual, el pase, trae nuestras iniciales, trae, este, las letras, todas están en relieve, y muy importante, dice aquí, en la parte del centro, dice formal, mesa, número tal, y la cantidad de personas, nosotros, para el evento, nosotros, este, pusimos personalizadas, las mesas, nos hagan de cuenta, que nosotros, en cada mesa, pusimos los apellidos, de la familia, y pusimos familia, eh, fulan, eh, no sé, se me ocurre un apellido, familia, Villarreal, Cavazos, y su número de mesa, entonces, en cada, en cada, este, invitación, en cada pasecito, yo les puse, el número de la mesa, y les puse, cuántas personas, estaban invitadas, en esa invitación, para el evento, para esto, decirles, que yo fui, al salón, antes, y, me fui, hice un dibujo, acomodé las mesas, a como yo quería, que fueran acomodadas, enumeré las mesas, contabilicé las sillas, hice un plano, en autocad, y cada mesa, la enumeré, y cada mesa, en ese mismo croquis, yo puse el nombre, de cómo iba a acomodar, a la familia, y yo acomodé la familia, de manera tal, que yo sabía que, o sea, la, planifiqué tanto, tanto la boda, que acomodé a las familias, de manera tal, de que estuvieran cerca, los que mejor se llevaban, estuvieran lejos, los que peor se llevaban, tener cerca de mí, a mis amistades, a las personas, que yo quería tener cerca de mí, todo lo acomodé, o sea, era una friki, o sea, estaba súper friki, con el tema de la boda, todo lo traté, de súper, súper planificar, para que todo saliera, a pedir de boca, dentro del, del mismo sobrecito este, que tiene también, nuestras iniciales, en relieve, dentro de ese mismo sobrecito, dice aquí, mandamos a hacer esto, dice, su presencia, es nuestro mejor regalo, pero si desea obsequiarnos, algún presente, nuestras sugerencias son, y les pusimos, que podían, ya sea, darnos efectivo, o, ya habíamos seleccionado nosotros, una mesa de regalos, teníamos una mesa de regalos, en Walmart, aquí en nuestra ciudad, entonces, igual, yo me, me tomé el tiempo, fui a Walmart, y seleccioné artículos, que no teníamos nosotros, y que necesitábamos, hice una selección, de artículos, para esto, aquí en Walmart, en nuestra ciudad, no cuentan con esa tecnología, de que tú vas, con una pistola, y le pones, pip, 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 a todo lo que tú querías, sino que, yo busqué, ítems, en, en, en esa tienda, en Walmart, hice una lista, de los ítems, de las cosas que yo quería, y, abrí un grupo, abrí un grupo especial, de Facebook, donde todo lo que, concerniera, a la, a la preparación de la boda, todo se los iba platicando, por medio de ese grupo de Facebook, ahí, en ese grupo de Facebook, puse a todos los invitados, y por medio de ese grupo de Facebook, a todos les iba compartiendo, todo lo que iba a haber en la boda, así que, va a tocar este, este grupo musical, para que no vayan a faltar, vamos a tener esto, para que no vayan a faltar, este, o sea, todo, todas las novedades, todas las novedades de la boda, todas se las íbamos, más o menos, anticipando, en ese grupo privado de Facebook, donde estaban todos los invitados, y de esa manera, como que creábamos suspenso, creábamos emoción, para que, ellos fueran, o sea, como casi todos eran foráneos, queríamos que vinieran, o sea, que vinieran todos ilusionados, sabiendo lo que, lo que iba a haber en la boda, entonces, bueno, eh, voy a dejar, voy a dejar esta invitación, por acá, también la invitación, llevaba también un listoncito, como que color moradito, miren, así, así se veía la invitación, presentada, entonces, otra de las siguientes cosas, que nosotros, dentro de la boda, elegimos, fue lo que les decía yo, lo de las sillas Tiffany, que también gastamos un dinero, ahí en esas sillas, pero que valió 100% la, valió 100% la inversión, porque al final, chicos, se los juro, y se los prometo, que el salón se veía, tan hermoso, y gracias a Dios, nuestro fotógrafo, y la familia, tomó muchas fotos, de cómo se veía el evento, y de todos, y todos los más mínimos detalles, se veía tan, tan hermoso, yo sé que no he hablado, de mi vestido de novia, pero, eso lo voy a dejar, para el final, para que no se vayan a ir del video, contratamos también, una mesa de shots, y de bebidas, que eso, la verdad, les doy bien sincera, eso es un gasto, que yo, no lo volvería a hacer, o sea, no volvería a invertir en eso, le pagamos a una persona, que llevó margaritas, y piñas coladas, y, creo que eso fue lo que llevó, margaritas y piñas coladas, o sea, yo, porque, igual, quería, como que, quería lo mejor, lo más bonito, y todo, pero eso fue como que, un gasto que yo dije, fue un gasto inútil, chiflado, o sea, no lo hubiera, eso sí, créanme que no volvería a pagar por eso, o sea, por un, este, carrito de shots y bebidas, eh, gracias a Dios, unas, unas amistades de Ernesto, se ofrecieron para padrinos, y tuvimos padrinos de botellas, o, eh, uno de sus amigos, de sus mejores amigos, nos pagó las, las, las botellas, y él, dijo que quería que diéramos en la boda, que diéramos Jack Daniels, entonces, él nos dio el efectivo, y nosotros dimos, whisky, de beber, o sea, no dimos cerveza, sino que dimos, dimos, este, Jack Daniels, lo que hicimos nosotros, porque inicialmente habíamos planificado de que, queríamos, este, dar, eh, poner una botella por mesa, después, después nosotros pensamos que no era tan buena idea, porque pensamos de que luego los invitados se iban a estar ahí peleando por quien se iba a llevar la botella, y también porque hay muchos invitados que verdaderamente no toman, entonces, vimos así como que no, no se nos hace bien dejar la, la botella en la mesa, y luego también hay gente que, a veces toma de más, o que, o que se pone así medio imprudente, si no queríamos nosotros tener a alguien que nos fuera a arruinar la boda, entonces, nosotros decidimos que íbamos a contratar a una persona, a una persona para que esa persona, además de que estuviera recibiendo a los invitados, acomodándolos en sus, en sus mesas, estuviera todo al pendiente del evento, que también nos controlara el tema de la bebida, entonces, a esa persona le designamos una mesa, a esa persona que contratamos, le designamos una mesa para esa persona, para sus familias, y ahí mismo, ella debajo de la mesa, iba a tener todas las botellas, y los meseros iban con ella, y le iban a estar pidiendo botellas, cada que necesitaran botellas, y así se repartió el whisky, el whisky se repartió a destajo, conforme la gente lo pedía, se repartió el whisky, y decirles que gracias a eso, no tuvimos ningún mal incidente en nuestra boda, o sea, no hubo gente borracha, gente que se anduviera peleando, y aparte nos sobraron botellas de whisky, que al final, se utilizaron después, poco a poco, conforme el tiempo, pues en eventos de nosotros, contratamos también, una coreógrafa, porque nosotros queríamos hacer un baile, así bien padre, un baile moderno, para la boda, y contratamos una coreógrafa, que nos hizo una coreografía, para nosotros, yo tenía, tenía mis amigas, y tuve nueve damas, entonces, integré a las damas, en el show, o sea, yo, hagan de cuenta, que me sentía como quinceañera, yo, este, haciendo coreografía, como que tipo vals, y todo el show, no se crean, pero si hicimos coreografía, este, yo quería que, abriéramos el baile, con nuestra canción, así romántica, y que luego, de repente, estuviera así, como que, como que un disco rayado, y entraran así, bailando las damas, y luego yo descomponerme, y empezar a bailar, y todo, entonces, contratamos a una coreógrafa, para que nos hiciera la coreografía, y las canciones que nosotros bailamos, fue la canción de Timber, la de, la de Pitbull, que, a ver si les puedo poner un pedacito de la canción, a ver si no me tachan de copyright, utilizamos esa rola de Timber, y utilizamos también la rola de, en aquel entonces estaba David Guera, y yo siempre he sido fanática, de la música electrónica, entonces David Guera estuvo sonando, fue nuestra entrada, de nuestra canción, romántica, que de hecho nuestra canción romántica, fue una canción, que se llama, Contigo Tengo Todo, de la firma, y luego se rayó el disco, y empezó la rola con la de, la de Timber, de Pitbull, y luego, it's going down, I'm yelling Timber, you better move, you better dance, si yo la de David Guera, esa rola, después, este, se terminó el baile, hicimos el show, y todo que, para esto decirles, decirles que si van a hacer algo así, o sea, como una tipo coreografía, o algo de ese estilo, chicas, están planeando su boda, mucho cuidado con el tema del vestido, porque yo a la modista, a la modista del vestido, yo le comenté claramente, que yo necesitaba que el vestido fuera fácil, o sea, que no me quedara arrastrando tanto, porque yo iba a bailar, y la verdad, ni me hicieron caso, el vestido me arrastró, y no me pude mover tan bien, como hubiera querido en el baile moderno, pero bueno, como que se está haciendo un poquito a largo la story, ahorita, y me espero que no les moleste eso, damas y vestidos, tenía nueve amigas mías, y este, claro que a todas y a cada una, les propuse, que si les gustaría ser dama, y todas encantadas de la vida, yo elegí la temática del evento, yo la elegí en color morado, pero ustedes si me conocen, saben que mi color favorito, mi color favorito, es el color rosa, pero, yo sabía como que se iba a ver, como que tipo quinceañera, entonces, como que eso no le agradaba mucho a Ernesto, así como que, ay como rosa, o sea, se va a ver como que bien quinceañera, entonces dije, bueno, mis dos colores favoritos en el mundo mundial, siempre han sido el morado, y el rosa, entonces, escogimos que todo fuera en color moradito, y las damas iban en color moradito, que las damas todas, se mandaron a hacer su vestido, con una modista, ellas se coordinaron, y compraron una sola tela, y todas iban con la misma tela, excepto una rebelde, que es la Kika, que no creo que vaya a estar viendo este video, pero la Kika fue rebelde, la Kika a la mera ahora no quiso nada, con la modista, dijo que se le hacía muy caro, y que ella había conseguido un vestido prestado, y el vestido que ella llevaba estaba hermoso, o sea, que pues no le puse ningún pero, porque iba del mismo tono que mis damas, mis damas iban hermosas, hermosas, ya lo van a ver como quieren las fotografías al final, porque les voy a dejar fotografías de las damas, como se veían, se veían hermosísimas, y todas iban pintaditas en sus vestidos color morado, pajes, pajecitos, yo tenía también la ilusión de los pajecitos, este, tuve mis pajecitos, pero ya al final, en la, en el evento, o sea, en la iglesia, lo de los pajecitos resultó ser un caos, porque los pajecitos llegaron bien tarde, los pajecitos también, yo me tomé el tiempo, y fui a ver los vestiditos de las niñas, porque yo quería que las niñas fueran vestidas iguales, o sea, medito, o sea, todos los pequeños, minúsculos detalles, los cuido mucho, porque tenía mucho tiempo, o sea, tenía mucho tiempo, eran un año, cinco meses, imagínense, todo lo planifique así, entonces, me tomé el tiempo, fui, escogí los vestiditos de los pajecitas, este, a Axel le renté su traje, iba Axel de trajecito, o sea, todo muy bonito, pero al final, los pajecitos me llegaron tarde en la misa, y ahí improvisamos, y metimos a una sobrinita, que iba vestida, curiosamente, del color morado, porque pues ya sabían que la temática era en color morado, entonces, órale, a la mera, ahora no había quien le sostuviera la cola a la novia, o sea, a mí, órale, ella, agárrala a ella, y agarra a él, y pues bueno, así, al final, como quiera, los pajecitos salieron en las fotografías, pero no, ustedes saben que siempre, en las bodas siempre pasa así, de que, algo no sale bien, y pues bueno, eso fue una de las cositas que no nos salió tan bien, que los pajecitos llegaron tarde, otra de las cosas, que me tomé el tiempo yo, para lo del tema del video, porque yo, como nosotros ya vivíamos juntos, y de hecho vivíamos, sí, ya vivíamos en esta casa, yo decía, oye, pero pues como el chavo del video, va a llegar aquí a la casa, y, y ya teníamos al Max, y pues voy a salir yo, y voy a estarle diciendo al Max, no Max, no, no te meches encima, entonces, este, habíamos acordado de que yo me iba a ir a arreglar, a un hotel, entonces, rentamos una habitación en un hotel, que el hotel de aquí, en ese entonces, creo que es el Real Inn, y renté una habitación en ese hotel, y yo me fui un día antes de la boda, o sea, fui, dejé todas mis cosas, llevé mi vestido y todo, y ahí me quedé en el hotel Real Inn, y el día de la boda, ya me fui al salón, al salón, arreglarme el maquillaje, el peinado y todo, y luego me regresé al hotel, y ahí en el hotel, ahí el fotógrafo, hizo, hizo este video, donde estaba yo en el, en el hotel, y hizo fotografías muy bonitas, donde estoy en el hotel, como quiera ahorita igual, al final les voy a dejar las fotografías, para que ustedes las vean, la música, esa fue otra de las cosas, que planificamos para la boda, seleccionar la música, la música que iban a tocar los, los del grupo, o sea, el grupo trae ya, una cierta lista de canciones, y ellos te pasan aquí, una lista de canciones, y te dicen, más o menos, qué canciones quieres, y te dicen también, más o menos, qué canciones quieres, y en qué tiempos quieres, quieres que toquen las canciones, entonces, me dieron su lista de canciones, y yo seleccioné, todas las canciones que yo quería, y adicional les pregunté, me pueden preparar, estas tantas canciones, y bien, o sea, bien padre, porque como les digo, todo súper bien planificado, con anticipación, yo les dije, mis canciones favoritas, y ellos tocaron, mis canciones favoritas, al final del evento, chicos, la gente salió, extasiada, súper contenta, o sea, todos los comentarios, rondaron alrededor del grupo, oye, qué padre el grupo, y quiénes son, y no hombre, qué buena música, tocan y todo, y mi esposo estaba súper contento, porque mi esposo decía, ves, valió la pena invertir en la música, porque la gente salió bien contenta, y todos estuvieron bailando, o sea, todos los invitados, al final, y a los días siguientes, no a los días siguientes, sino como que a la semana siguiente, nos dijeron, de que oye, hombre, es tu padrísima la boda y la música, qué bonito tocaron, y quién sabe qué tanto, todos salieron bien ilusionados, bien contentos, por el tema de la música, planificamos también la luna de miel a la par, chicos, porque igual yo tenía la ilusión, de que yo quería casarme, y quería al día siguiente, irme de luna de miel, entonces, nosotros también hicimos todo el esfuerzo, y nos fuimos de luna de miel, nos fuimos a Playa del Carmen, habíamos pensado también nosotros, de que queríamos contratar a una agencia de viajes, pero, como les digo, lo hicimos muy anticipadamente, empezamos nosotros a investigar por internet, paquetes y todo, y encontramos un paquete muy padre, en el hotel Sandos Playa Car, que es un hotel con todo incluido, o sea, tú pagabas, pagabas una vez, y ya no, ya te incluía absolutamente todo, o sea, tú llegabas al hotel, te incluía lo que era el hotel, te incluía todas las bebidas alcohólicas, todas las comidas, todas las propinas, o sea, hagan de cuenta que tú vas a ese hotel, que es todo incluido, y tú te metes al hotel, y este, desde que entras, ya es como que, pides una nieve, gratis, pides un show, gratis, pides una comida, gratis, te metes a los restaurantes, comes, casi todos son buffet, y todo es absolutamente gratis, igual después les hago otro story time, de nuestra luna de miel, pero, este, agarramos un paquete todo incluido, en aquel entonces, el tipo de cambio aquí no estaba tan, no estaba tan alto, entonces, este, nos salió el paquete bien económico, nos fuimos en avión, de aquí de Nuevo Laredo, a Monterrey, y de Monterrey, a Cancún, y de Cancún, a Playa del Carmen, o sea, bien bonito, hagan de cuenta que fue la boda soñada, y luego de la boda, el día siguiente, nos fuimos a la luna de miel, pero bueno, para lo del tema de los anillos, las arras, el lazo, todo eso, lo normal, tuvimos nuestros padrinos, mi hermano mayor, fue mi padrino de anillos, que por cierto, mi esposo, como a los tres años, perdió el anillo de casado, curiosamente, raramente, perdió el anillo de casado, pero bueno, ya lo iremos a reponer, yo creo que ahí va a tocar, volver a hacer los dos anillos, llevarlos a bendecir, y luego ya, otra vez hacer como que, no sé, en algún aniversario de bodas, pues ya, volvernos a decir los votos, y algo de ese estilo, y, fíjense, ya por último, porque se está haciendo súper largo, este story time, ya por último, decirles que, para mí era muy importante, seleccionar nuestra canción, o sea, qué canción, era la que íbamos a bailar, y ese, eso fue como que, de lo último, ay, nunca hablé del vestido de novia, yo sé que nunca hablé del vestido de novia, pero es que para mí, el vestido de novia, fue como que, lo más fácil de escoger, yo sé que hay muchas novias, de que van a una, y van a otra, y van a otra, y van a un montón de tiendas, y le hacen la vida de cuadritos, a las, a las vendedoras, he visto casos, cuando, cuando estaba por casarme, vi una así, una serie, que se llamaba, novias neuróticas, Britsila, o algo así, porque las novias estaban así, como que todas histéricas, buscando el vestido, y todas enojadas, yo mi proceso de mi boda, yo lo disfruté tanto, y por eso siempre digo, de que mi boda, fue la boda perfecta, mi boda soñada, porque como tuve, tanto tiempo, para planificar mi boda, yo creo que la última semana, fue como que la más, este, como se pudiera decir, si, la más, la más tediosa, porque fue como que, salieron un montón de detalles, al final, que hubo que estar como que, pagando aquí y allá, pagando aquí y allá, pero yo disfruté, tanto mi boda chicos, tanto mi boda, porque fue tan bien planificada, y tan deseada, que yo no fui así como que, de esas novias neuróticas, no, el vestido, yo fui, fui, yo ya sabía, donde quería comprar mi vestido, porque cuando yo me gradué, de la universidad, yo había comprado mi vestido, en una tienda, en el área de Texas, que se llamaba, la esposa, y yo sabía que esa tienda, tenía unos vestidos, tan bonitos, tan bonitos, y luego aparte, yo soy una chica, que no soy muy disgustada, o sea, hagan de cuenta que, si soy muy detallista, pero no soy como que, muy, muy disgustada, creo que se me cortó el video, y no sé exactamente, en donde me quedé, pero creo que me quedé, en la parte, del vestido, de que cuando fui a seleccionar, mi vestido, yo, fui a una tienda, que se llama, la esposa, creo que en eso me quedé, fui a la, ay, van pasando, lo de los tacos, que padre, aquí en vivo, y en directo, chiquillos, pero no pienso cortarlo, porque, ya lo que quiero, es terminar esta story, porque si no, se va a hacer muy largo, yo fui a esta tienda, que se llama, la esposa, porque yo previamente, ya había comprado, un vestido, de mi graduación, en esta tienda, y sabía que tenían, unos modelitos, muy bonitos, entonces, yo fui, y ya tenía, más o menos visto, ya tenía, más o menos la idea, de cómo quería mi vestido, entonces, yo había pensado, de que yo quería un vestido, corte sirena, como si en ese entonces, yo tuviera el cuerpazo, pero no, yo quería un corte sirena, entonces, fui, y la chica, lo primero que te preguntan, cuando vas a ir a comprar un vestido, es, obviamente, de cuánto es tu presupuesto, o sea, yo lo entiendo perfectamente, entonces, la chica me preguntó, oye, pues, de cuánto es tu presupuesto, y pues, yo le dije, mira, pues, entre tanto, y tanto es mi presupuesto, y ya la chica, me fue diciendo, y qué estilo, más o menos, tienes pensado, le dije, mira, yo tengo pensado, un corte estilo, sirena, y la chica me dijo, mira, tengo estos vestidos, y yo fui viendo los vestidos, que tenía, y escogí, hasta eso les digo, o sea, yo no soy una persona, muy disgustada, me medí un vestido, me gustó muchísimo, me saqué unas fotos con él, y luego me enseñó otro vestido, y ese otro vestido, era un vestido, que creo que era, el único vestido, que había llegado a la tienda, la única talla, que tenían en la tienda, era un vestido supremo, por alguna razón, no lo recuerdo aquí, pero era un vestido, supremamente especial, o sea, era un vestido, muy muy especial, yo dije, pues me lo voy a medir, no se me hacía así, como que, el gran vestido, pero, ya cuando me lo medí, y me lo vi puesto, yo dije, este es el vestido, y no fue así como que, por lo que me habían dicho antes, porque antes de medírmelo, no me habían dicho nada, sino que yo me lo medí, y desde que me lo vi puesto, el vestido, me lo ajustaron, me le apretaron las cintas, y todo, yo lo vi, me pusieron un velo, que era el velo que ya traía, era un velito así, chiquito, cortito, dije, no, es que este es mi vestido, este es mi vestido, cuando yo le dije a la muchacha, mira, no sé cuánto cuesta, yo sé que te di unos parámetros, no sé cuánto va a costar, le digo, pero, este es el vestido, o sea, yo siento que este es, y no batallaron nada conmigo, las personas de la tienda, no batallaron nada conmigo, porque me medí dos nada más, y con el segundo, yo supe que ese era mi vestido, con lo único que sí, a lo mejor batalló un poquito, fue con escoger el velo que yo iba a utilizar, porque el vestido ya venía con un velo, y yo me medí varios velos en ese momento, me medí uno que era una tipo mantilla, y era cortita, y luego me medí otra mantilla, que era una mantilla ya un poquito más larga, entonces, yo estaba como que dudosa, y creo que al final, escogí una mantilla, y no estaba bien convencida, al final le dije a la muchacha, le dije, mira, discúlpame, yo sé que ya había escogido esta mantilla, pero no me convence, y me quiero ver con la otra mantilla, me dieron la mantilla larga, y le dije, ¿sabes qué? Hazme un cambio en el contrato, porque no quiero esa, y yo te pago la diferencia, lo que sea que vaya a costar más caro la mantilla, yo te la pago, pero yo quiero ese día verme como yo me quiero ver, entonces, escogí ese vestido, escogí la mantilla, y en esa tienda, te dan las alteraciones incluidas, o sea, dentro del paquete, el precio que trae el vestido, ya te vienen incluidas las alteraciones, lo que no te viene incluido en el vestido, en el vestido, en tu compra de tu vestido, son las crinolinas, y ese vestido, a pesar de que era un vestido estilo corte sirena, sí necesitaba unas crinolinas, para que levantara un poquito, no sé qué era lo que necesitaba que levantara, ahorita como quiera les voy a dejar fotografías, porque sí me tuve que comprar unas crinolinas para levantar, lo que sí no necesité utilizar con ese vestido, fue sostén, porque el vestido venía con muchas varillas, venía bien padre, venía bien reforzado, y luego aparte tenía un corset que se apretaba, bien padre, y así como que te levantaba, y te veías bien padre, de hecho aquí tengo una fotografía, donde estamos nosotros, esta es mi fotografía favorita, de nuestra sesión de novios, ahorita como quiera al final, les voy a dejar fotografías, de todos los detallitos, y les voy a ir explicando más o menos, los detalles, pero sí, el vestido estaba muy muy bonito, el vestido venía como con un, o sea, hagan de cuenta que el vestido era este staples, y traía en la parte, en la parte de aquí traía un tirante, que el tirante era así como con mucha pedrería, entonces, a mí ese tirante no me gustaba, o sea, yo quería ir con los hombros totalmente descubiertos, yo soy medio coquetana, entonces yo quería ir como que, que ir enseñando hombro, entonces, yo lo que le dije a la persona, le dije, mira, ese tirante está muy bonito, hagan de cuenta que empezaba como desde aquí, hasta por acá, hasta por atrás, y le dije, ese tirante, no se podrá quitar ese tirante, y en lugar de llevar tirante, no me lo podrás hacer como cintillo aquí, y me dijo la modista, me dijo, esa alteración que tú estás pidiendo de convertir eso, dijo, cuesta muy caro, dijo, porque hay que hacer ajustes en la pedrería, hay que pegar pedrería, hay que pegarte la del vestido, hay que hacer esto y lo otro, y así como que, ay, oiga, ándele, ayúdeme, hágame ese cambio, entonces le caí bien a la muchacha y me dijo, está bien, vamos a hacer la alteración, no le digas a nadie, te la voy a hacer completamente gratis, la modista me hizo la alteración completamente gratis, y me agregó ese cinto, que si yo hubiera adquirido ese cinto por separado, o le hubieran hecho la alteración, me hubiera costado como 200 dólares más, según lo que ellos me explicaron, claro que no lo hubiera pagado, verdad, claro que le hubiera dicho, dame mi pedazo de tirante, y yo se la llevo a misastri, aquí me lo hacen como por, no sé, 300 pesos, algo de ese estilo, el caso es de que el vestido se veía hermoso, chicas, hermoso, para mi gusto se veía hermoso, que por cierto he estado tratando de vender ese vestido de novia, si es que alguien quiere un vestido de novia así bonito, mándeme un mensajillo privado por Instagram, y lo podemos apalabrar, si estoy tratando de vender mi vestido, yo sé que hay gente que dice, no, como vas a vender tus vestidos, y debes de guardarlo, no, bueno, los vestidos de novia, personalmente, yo creo que cada quien tiene que tener el juicio, el gusto de elegir su vestido de novia, y yo no le voy a imponer, si es que yo voy a tener una hija, no le voy a imponer a mi hija, que se ponga a fuerzas mi vestido de novia, porque es tu momento, es tu momento especial, y nadie te tiene por qué imponer un vestido, o decirte cómo va a ser vestida, si es de que, así como mi mami no me impuso el que yo me impusiera su vestido de novia, que como quiera, aunque quisiera, ya ni existe el vestido de novia, yo no le impondría, pero jamás, nunca a mi hija, ese suplicio de tener que ponerse mi vestido de novia, porque es un día especial, y tú quieres escoger tu vestido, y tú quieres que sea tu gusto, entonces, y aparte, yo no, no, vaya, sí pensaba en guardarlo, pero digo, ¿para qué? ¿para qué lo voy a guardar? Si ahí está mi vestido de novia, y ese vestido de novia puede hacer feliz a alguna otra persona, a alguna otra novia, perfecto, se lo vendo, adelante, que se vaya, aparte lo tengo ahí guardado, y me da mucha pena, y me da mucha tristeza que el vestido esté en una cara, pero bueno, y ese es otro tema, ese es otro tema, entonces, ya lo último, y para cerrar este largo story time, les agradezco muchísimo, si llegaron hasta esta parte del video, vamos a, vamos a dejar un comentario, en la parte de abajo, con un corazoncito en color verde, si es que llegaste hasta esta parte del video, esa va a ser una señal, de que yo me di cuenta, de que vistes este video hasta el final, déjame un comentario, cualquier comentario que me quieras dejar, pero déjame un corazoncito en color verde, lo último, la canción, la bendita canción, la canción que íbamos a bailar, yo creo que fue una de las decisiones más difíciles, de poder seleccionar la canción, estábamos entre la canción de Camila, entre la de Camila, una canción muy bonita, que se llama Entre tus alas, una canción de Marconi, que también me encanta, me encanta, se llama, me puedes pedir lo que sea, estábamos entre otra de Camila, que se llama Solo para ti, entre la canción de Alexander Hacha, que se llama Te amo, y entre la canción de Bruno Mars, que se llama Marry, Marry You, Marry You, sí, Marry You, pero la de Bruno Mars, estaba como que más, más así, más así para bailar, estábamos entre esas canciones, hasta que un día, escuché a un compañero de mi trabajo, le escuché esta canción, la canción de la firma, Contigo tengo todo, entonces, se la puse a mi marido, un día que estábamos preparando la cena, y le dije, mira, escuché esta canción, como todavía no decimos, qué canción vamos a utilizar para bailar, quiero que escuches esta canción, y quiero que me digas, qué piensas, tan pronto le puse la canción, tan pronto que me dijo, esa es nuestra canción, entonces, como yo había pensado exactamente lo mismo, quise ponérsela, y quise ver su reacción, quise ver su cara, quise ver cómo, o sea, qué sentimiento le producía esa canción, y efectivamente, supimos los dos, desde que la escuchamos, por primera vez, que esa era nuestra canción, y hasta la fecha ha sido nuestra canción, es una canción hermosa, todas estas canciones, que les estoy diciendo, todas créanme que valen la pena, para que si ustedes se van a casar, o si tienen algo romántico, qué decirle a su pareja, estas canciones, son unas canciones, muy, muy bonitas, como les digo, Camila, entre tus alas, me puedes pedir lo que sea, de Marconi, Camila, solo para ti, te amo, Alexander Hacha, y obviamente, nuestra canción de bodas, contigo tengo todo de la firma, y bueno, yo creo que en términos generales, ese ha sido el story time, de cómo planificamos nuestra boda, al final, todo salió, bien bonito, o sea, no me van a sacar, estas palabras de la boca, porque, para mí fue la boda perfecta, nos hicimos nuestra sesión, de compromiso, para avisarle a nuestros invitados, que salvaran el día, ya ven que hay una, manera de cómo decirles, save the date, se hace una sesión, como para decirles, que aparten esa fecha, hicimos la sesión, de compromiso, las fotos salieron, bien bonitas, aquí están los álbums, esa fue una de las fotos, dentro del paquete, que contratamos, con este fotógrafo, venían dos álbums, era el álbum de firmas, con nuestra sesión, fotográfica, de compromiso, y era nuestro álbum, ya pasada la boda, que es este, que se me mojó, vean, se mojó, pero este es nuestro álbum, de casados, igual ahorita, no creo tener fotos, de la sesión, de compromiso, por eso se las quiero enseñar, por aquí, no sé si se alcance a ver, y luego ahí, los invitados, en el evento, nosotros les llevamos, marcadores, y ellos fueron, ahí todavía no era fitness, los invitados, fueron rayando el, el álbum, el álbum está hermoso, ahí están las firmas, ahorita voy a ver, si encuentro en mi cuenta, de facebook, para compartirles fotos, otra foto más, todas las, todos los deseos, de nuestros invitados, decirles que para la sesión, de compromiso, nos fuimos a tomar, las fotografías, hablamos con el fotógrafo, y le dijimos, que si se prestaba, para irnos a hacer, una sesión de fotografías, en Chipinque, porque nosotros decíamos, que aquí en nuestra ciudad, de Nuevo Laredo, no había lugares, pero ahora que mi esposo es fotógrafo, vemos que en realidad, pues no es que no haya lugares, sino que, pues es depende del fotógrafo, este fotógrafo, es buenísimo, es muy buen fotógrafo, pero nosotros estábamos, con querer ir a Chipinque, y pues yo creo que el fotógrafo, también con el afán de viajar, dijo, pues los damos, vámonos todos a Chipinque, y ya hicimos la sesión de bodas, de compromiso, perdón, en Chipinque, aquí hay otra foto, miren, yo quedé enamorada, de esta sesión, a pesar de que en aquel entonces, no era fitness, ahora que las veo, y digo, estaba muy llenita en estas fotos, pero, o sea, son recuerdos maravillosos, y por eso les digo que, chicas, no escatimen en fotografía, siempre que tengan un evento, y ya no sea nada más una boda, o sea, un cumpleaños, un bautizo, una fecha especial, no escatimen en las fotografías, porque al final, todo se acaba, los invitados se van, las cosas, la comida se va, todo se va, lo único que te va a quedar al final, son las fotos, las fotos, las fotos, el video, y a lo mejor, no tanto el video, yo no invertiría tanto en el video, yo invertiría en fotos, en fotos, e imprime tus fotos, imprime tus fotos, porque, son recuerdos, en aquel entonces, usaba unos zapatotes bien altos, estas son unas a contraluz, que no se alcanzan a ver tan bien, pero, ahí tienen otra, les voy a ir haciendo así, porque, no sé si estas, las tengo en la computadora, esa es todo el álbum, el álbum que utilizamos para las firmas, y, hay tantos detalles, que quisiera platicarles, ojalá les pudiera hacer como que, toda una lista de detalles, pero, bueno, si les hago una lista, de todos los detalles, este video se va a hacer eterno, pero miren, este es el álbum también de las, nada más para que vean como, como nos lo presentó el fotógrafo, estas son fotos en el hotel, los anillos, el anillo que perdió el marido, en la misa, en la misa, mis preciosas damas, más de las damas, en los botos, cuando salimos, nos aventaron arroz, más, igual ahorita ya, ya esto ya no les voy a enseñar, porque al final creo que, creo que de esto, si tengo fotos, voy a buscarlas en Facebook, a ver que les encuentro, para poderles compartir, este, ya ni les acabé de contar, pero también yo me hice cargo, de yo misma comprar, para una mesa de dulces, puse yo misma una mesa de dulces, o sea, habría muchas cosas, que yo hubiera podido cambiar, y como quiera, les voy a dejar, en la parte de abajo, en los comentarios, que cosas, se podrían minimalizar, para que tú tengas, una boda perfecta, una boda muy hermosa, pero que también tengas, una boda muy consciente, para empezar hubiera cambiado el menú, haría todo un menú, vegano, no utilizaría, artículos desechables, regalaría cosas, que a la gente, le puedan aportar valor, ahora se está utilizando, mucho eso, de regalar, este, por ejemplo, café, regalar jabones, regalar sandalias, o sea, regalar toallas, regalar cositas, que a la gente, le puedan servir, y no cosas desechables, esas son cosas, que cambiaría, ahí se ve, como se ve, ya arreglado el evento, las flores, el pastel, las copas, lavanda, la banda con sus músicos, nosotros en nuestro baile, bailando nuestra canción, el baile moderno, nuestro príncipe Axel, chéquense las botas vaqueras, fueron las botas, que utilicé, para bailar, bailar el baile moderno, y ese fue el final, espero que les haya gustado, el video, al final de este video, les dejo algunas fotografías, de cómo se vivió el evento, algunas fotografías mías, o sea, me faltaron tantas cosas, por hablarles en este video, que la verdad, sería como de dos horas y media, pero, bueno, ya en otro story time, les iré platicando, de la luna de miel, y más así detallitos, si les gustó este video, denle like, si son nuevos en el canal, suscríbanse a este canal, hablamos de, cositas de todo tipo, pero más de, entrenamiento, estilo de vida, vida vegana, vida consciente, vida ética, y no se les olvide, si llegaron hasta el final, del video, déjenme un corazoncito verde, con comentarios, en la parte de abajo, y como quieran, les voy a dejar, mucha información, en la cajita de descripción, y en los comentarios, en la parte de abajo, los quiero muchísimo, espero que no se les haya hecho, aburridísimo este video, pero bueno, yo quería compartirles, a ustedes un poquito, de cómo se vivió nuestra boda, y de lo felices, que fuimos en ese evento, los quiero muchísimo, les mando un besote, y nos vemos, en el siguiente video, bye bye, y bueno, y bueno chiquillos, antes de que se me acabe la luz, enseñarles, o sea, más o menos, la invitación, estoy tirada en el suelo, del piso, pero bueno, aquí está la invitación, este es el sobre, este, esta es la invitación, este es el pase, que les estaba enseñando, y, este, es el álbum, que vieron ahorita, que les estaba mostrando, el álbum con las fotografías, y, las imágenes, con las firmas, este es el álbum, de la boda, este no lo entregaron, ya después, cuando ya había pasado, todo el evento, y todo, obviamente, ya, este, montado y todo, vean que bonito está, así fue como se veía, todo, súper, súper elegante, como les dije, yo contraté las sillas Tiffany, y luego ya nada más, les pusieron ese capelo, los centros de mesa, hubo muchos detalles, que se me pasó platicarles, pero todo esto, que ven aquí, todo personalmente, todo lo seleccioné yo, yo pedí esa torre, aquí en el evento, había un montón de fotos mías, este es el biombo que les platiqué, la fotografía mía, o sea, hubo muchos detalles que, que ya no les alcancé a platicar, la mesa de los dulces, así se veían los lienzos, los lienzos que yo pedí en la pista, nuestras, nuestra, nuestra mesa donde nos sentamos, el pastel, como yo lo quería, todos los arreglos iban así, miren, así, así iban, en estos colores, esta fue nuestra, nuestra mesa, nuestro pastel, nuestras copas, estas fui yo personalmente, a comprarlas al Areo Texas, o sea, yo me di mucho tiempo, la banda, que tocó, nunca escatimen las fotografías, porque las fotografías son recuerdos, y si se van a casar, o si van a tener algún evento, yo siempre le digo a mi esposo, ahora que él es fotógrafo, le digo que él tome fotos, de todos los detalles, le digo, cuando tengamos evento, quiero que tomes foto, de todos los detalles amor, le digo, de los pasteles, de los centros de mesa, le digo, porque eso es bonito, es recordar cómo fue el evento, cómo se vivió el evento, acá estamos con nuestras, con nuestras damas, que hicieron unas fotos, bien, bien divertidas, donde ellos están jalando, ah, tuvimos chambelanes también, los chambelanes están jalando al novio, y las damas están jalando a la novia, o sea, como para que no nos podamos unir, y acá están, mira también, acá están donde nos están jaloneando, y acá fotos de, de que nos sacó el fotógrafo, bien, bellas, bien, bien bellas, por eso les digo que, cómo, cómo creen que voy a, querer revertir esto, o sea, soy minimalista, pero, estos recuerdos, me llenan de ilusión, mi corazón, o sea, esto es algo que yo no, no cambiaría, o sea, no cambiaría, porque, fue el momento más especial, miren, esto es lo que les decía, este es mi vestido de corte sirena, y, en la parte de abajo, requería la, la crinolina, para que esto levantara, y tenía la cola, súper larga, tenía la cola bien larga, y, acá las fotos con la familia, aquí estamos dando los votos, el lazo, aquí nos pusieron el lazo, el anillo, mis damas bellas, todas iban bellas, todas se veían hermosísimas, mi sobrina Gabrielita, preciosa, mi amiga Geno, mi amiga Erika, la rebelde, aquí está el padre, dándole la bienvenida, a todos los invitados, mi suegra, que en paz descanse, Dios la tenga en su santa gloria, mi marido, súper nervioso, esperándome afuera, mis pajecitos, bellos, mis sobrinos, más de mis damas, hermosas, nuestros anillos, que, ay, marido mío, verás, y, yo, en el hotel, esperando, ansiosamente, para, el gran día, los dejo con más fotografía, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!